La Biblioteca de la Universidad Isabel I, cumpliendo su función educativa, ofrece una gran variedad de recursos orientados a apoyaros en el desarrollo de sus distintas actividades académicas, ayudando y facilitando el acceso, la gestión y el manejo de la información. ¿Cómo se puede acceder? Podréis acceder a la colección digital de la Biblioteca de la Universidad de forma remota desde diferentes sitios. Para ello, es necesario iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña facilitados por la Universidad. Se puede acceder a la biblioteca a través de la dirección biblioteca.ui1.es, desde la página web de la Universidad o desde la página del aula virtual donde se encuentra un acceso directo a la biblioteca. ¿Qué recursos ofrece? La Biblioteca os ofrece Libros digitales Colección con miles de libros académicos en español, en diferentes áreas temáticas que puedes descargar o consultar online. Bases de datos multidisciplinares con artículos de revistas, capítulos de monografías colectivas, tesis doctorales, libros de acceso gratuito. Bases de datos especializadas en diferentes áreas temáticas con revistas nacionales e internacionales, libros, actas de congresos, registros bibliográficos, investigaciones, legislaciones, etc. Libros impresos Libros impresos En el catálogo encontrarás algunos de los títulos incluidos en la colección de la biblioteca. Servicios bibliográficos que ofrecen buscadores documentales avanzados alertas bibliográficas Creación de citas y bibliografía Creación de bases de datos, etc. ¿Cómo se puede encontrar un recurso concreto? Para encontrar todo aquello que necesitéis, la biblioteca tiene incorporado un buscador que os ayudará a encontrar todos los recursos que contiene en relación a vuestra búsqueda. Disponed de un buscador simple y un buscador más avanzado para poder encontrar aquellos recursos más específicos. También os permitirá generar un espacio personalizado de aprendizaje, guardando las preferencias de búsqueda, organizándolas en carpetas y pudiendo compartirlas con otros estudiantes. Desde la Universidad os animamos a utilizar la biblioteca y los diversos recursos que ofrece y os garantizamos que será de gran ayuda para vuestro desarrollo académico. ¡Suscríbete al canal!